Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, Horóscopo Leo, del 13 al 19 de marzo de 2017, tomando en consideración a Saturno en Sagitario, ¿ok?, y sin influencia. Le van a hablar los cielos a usted y será la carta de la venganza, el 4 de oro y el 8 de copa, que respetuosamente a usted le certificarán la información. Pero antes déjenme decirle que del 13 al 19 de marzo de 2017, Saturno en Sagitario nos trae una información que es importante conocerla para todos los signos. Saturno en Sagitario, así como aquel hombre que luchando con fuerza simplemente inserta su mano dentro de la Tierra profundamente para atrapar el alimento del día. Así tú, como hombre, podrás observar cómo del cielo descienden flechas que pueden atravesar el cuerpo, las cuales, traducidas a la realidad, se pueden expresar en que cuando tú tengas esa expresión de cordialidad y de servicio, observarás, en realidad como otros intentan menospreciar y desvalorizar tu trabajo. Así que respirar profundamente será una alternativa. La segunda opción será tener esperanza en un futuro mejor. Así de simple. Bueno, imagínense ustedes, vamos a ver qué nos dicen los cielos para Leo del 13 al 19 de marzo de 2017, tomando en consideración Saturno en Sagitario, que viene a prestarles la información los cielos y será la venganza, el 8 de copa y el 4 de oro, los que de alguna manera le certificarán a usted respetuosamente todo aquello que le van a decir los cielos. Así como cuando un hombre se encuentra en una granja y observa como perros lo atacan y muerden. O simplemente personas, usando tenedores y palos, se los enseñan en señal de ataque. Así tú, como hombre, podrás sentir cómo los vaivenes de la vida te llevan y te traen. Y en tu lugar de trabajo te sientes vapuleado, de tal forma que algunos te dicen que los apoyes en esta actividad, otros te expresan que los ayudes en esta otra actividad. Con lo cual te sentirás con gran capacidad para resolver problemas, pero también que tantos al mismo tiempo solicitándote apoyo te dejen como sin aliento. Necesitarás momentos personales e intervalos de descanso para que puedas así tomar un segundo aire y sentir las fuerzas que te conlleven a seguir apoyando a esos que necesiten de ti. Así como aquel que va caminando por la calle y repentinamente cae en una alcantarilla y adicionalmente tratando de salvarte, tratando de salvarse del hueco. Simplemente un ser algo alocado termina de desgarrar sus vestiduras. Así tú, como hombre, podrás observar cómo llega alguien a recriminarte por algo que en verdad tú has considerado que has realizado bien. Podrá tomarte la camisa para exigirte que le expliques tus acciones, por lo cual con tu mano izquierda podrás apartarlo para ganar distancia y comenzar a explicar que la forma como has actuado es la correcta, por lo cual simplemente le pides que comprenda. Bien, amigas, amigos, cuando se dice así como cuando un hombre, este que ves en pantalla, que se ha caído, que está amenazado por ese cuchillo que ves en pantalla, la venganza se lo certifica a usted. Así como cuando un hombre, este que ves caído ahí abajo en pantalla, se encuentra en una granja y observa cómo perros lo atacan y muerden, representado por este hombre que trae el cuchillo. O simplemente personas usando tenedores y palos, bueno, él carga un cuchillo en la mano, se lo certifica a usted. Se los enseña en el señal de ataque, así tú como hombre, este que ves abajo caído, podrás sentir cómo los vaivenes de la vida te llevan y te traen y en tu lugar de trabajo te sientes vapuleado de tal forma, él está totalmente vapuleado y caído como es en pantalla. De tal forma que algunos te dicen que los apoyes en esta actividad, esos algunos vienen representados por este ocho de copas que ves en pantalla. Otros te prestan que los ayudes en esta otra actividad, por lo cual te sentirás con gran capacidad para resolver problemas. Pero también que tantos al mismo tiempo, representados por este ocho de copas, solicitando que apoyos te dejan como sin aliento, necesitarás momentos personales e intérvalos de descanso para que puedas así tomar un segundo aire y sentir las fuerzas que te conlleven a seguir apoyando a esos que necesitan de ti, es decir, a los que están certificados por el ocho de copas. Así como aquel que va caminando por la calle, este que va caminando por la calle todo oscurecido, ¿por qué? porque él se cayó, mira esto. Caminando por la calle que ves en pantalla certificado por el cuatro de oro. Irrepentinamente cae en una alcantarilla, como ves él está rodeado de oscuridad y adicionalmente tratando de salvarse del hueco. Simplemente un ser algo alocado. Un ser algo alocado. Ok. Simplemente un hombre podrás observar, ok, cae en una alcantarilla. Como un hombre podrás observar cómo llega alguien a recriminarte. Ok, escucha esto. Tratando de salvarse del hueco, simplemente un ser algo alocado termina de desgarrar tus vestiduras. Así tú como hombre podrás observar cómo llega alguien a recriminarte por algo que en verdad tú has considerado que has realizado bien. Podrá tomarte de la camisa, mira la camisa que tiene en pantalla, para exigirte que le expliques tus acciones. Por lo cual con tu mano izquierda podrás apartarlo para ganar distancia y comenzar a explicar que la forma como has actuado es la correcta, por lo cual simplemente le pides que comprenda. Eso lo certifica para usted el hombre con cuatro oros. Es decir, un hombre que de alguna manera el ser portador del cuatro oros trae, ok, trae de alguna forma esta capacidad tan importante para resolver los problemas y las indélices necesarias. Ok. Tenemos aquí, de alguna manera esta información bien marcada por los astros, ok, de alguna manera una información que vienen a representar un momento de certeza para todas y todos porque cada día precisamente eso es lo que tratamos, encontrar momentos de certeza y certidumbre para nuestra existencia. Ok. Mira lo siguiente, así como aquel hombre que recibe una lanza de un gigante en su corazón y al caer intenta sacársela pero en realidad no puede porque el gigante comienza a saltar sobre él, este, este que ves en pantalla, este gigante. Comienza a saltar sobre él, así tú como hombre, si estás dirigiendo grandes proyectos podrás observar como por falta de presupuesto se van paralizando las obras, así como él está totalmente caído allá abajo y paralizado. Y los trabajadores sencillamente con mazo en mano, ellos tienen un cuchillo en la mano representando el mazo simbólicamente, ok. Comienzan a exigirte que cumplas con las erogaciones planteadas, lo cual podrá aplicar si eres director o gerente de supermercado, los trabajadores aún sin importarles que el negocio no tenga rentabilidad esperada, la rentabilidad esperada sencillamente te van a exigir que cumplas con los requisitos establecidos. A nivel del hogar podrás observar, a nivel del hogar, certifica el 4 de oro que ves en pantalla, podrás observar como esta energía se mantiene al simplemente llegar a tu hogar con deseos de descansar y llegan tus hijos y esposa a pedirte todos los implementos que ellos necesitan para el día a día. Por lo cual simplemente te provocará y darles un cheque para resolver la situación, por eso él trae, mira, nada más y nada menos que esa estrella en la de oro en la mano para con un cheque girarlo y resolver el problema, pues, y poderte, sentarte y acostarte a descansar, pues. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la venganza, el 4 de oro o el 8 de copa ha representado un momento de certidumbre y certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza. Recuerden, este es Coloróscopo Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.